hoy si venimos miren 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 los chicos trabajando eso eso para arriba miren 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 las tarimas ya armándose miren 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 hasta luna trabajando me llega eso que bonito miren toda la tarima ya está armada ahorita solo se van a colocar a donde y ahí todas las señoritas barriendo también y por aquí los chicos organizando vamos a ver papi ahora yendo con precioso como estamos aquí papi cuáles este ya está organizando la tarima como lo van a dejar la van a dejar así le van a poner más tarimas o como están viendo eso de ahorita y así son la tarima de 3 x 3 a 3 3 3 a ambos lados no sé cómo la deja para mí es que más grande que venga a ver aquí está cuando aunque yo creo que ahorita estamos aquí con la parte más grande le van a dejar más grande dos países no yo no te puedo existir porque él va a estar aquí y antes de que estamos en el espacio espacio como éste dijo para eso vamos a hacerlo a la otra a las canastas es cierto también a las canastas para él pero el sonido tampoco va a estar sobre la tarima no el sonido va a estar allá a un lado entonces prácticamente esa solería para tu show no la verdad está bastante bien ahí lo único tal vez lo voy a decir hasta yo me las puedo tirar ponerle unas dos torres de globos hacia los lados que eso sí si vos decís que sí sí porque para que no se vea si todo la mejor porque va a llevar la va a llevar la velata va a llevar este la 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 esta va a ir por rato con la tela tela y habla eso se va super chivo igual cama también dije que si has un juego algo también lo podéis hacer en la parte peligroso primero dios mañana que diosito nos mande una buena nube comiendo vamos a una misión pobrecito de la comer esto y eso va que papi que cuando ellos tienen que comer así donde henry henry vino tarde por empezar por eso es que no ha comido vino tarde y el otro re huevonazo llegó temprano pero como ya vemos que no le gusta cocinar si había comida huevones son los dos cabalitos lo que pasó fue que lo que salimos tarde no llegamos a comer yo salí 6 a la 6 fíjate y llegué 2 a la 6 cuando este desgraciado está en el portón te salvaste me dijo vamos a darle con todo pero así como henry me llegó tarde pero me desayuno y el otro re huevonazo que no cocina yo ando hambre yo llegué temprano o sea como una media hora antes quizás pero lo que pasa es que yo temprano no me desayuno ajá yo tampoco yo no desayuno yo me traía las tortillas porque cuando iba a trabajar hambre se acabó cuando iba a trabajar así a donde trabajaba antes a las 6 de la mañana estaba comiendo yo ya a las 8 ya tenía hambre si es que es cierto ese es un problema porque cuando allí comes temprano uno no tiene el apetito de comer entonces es como que comes entonces tienes que hacer lo que pasa pero no es lo mismo no es lo mismo cual es el punto digamos es lo que pasa cuando bueno yo en los hoteles cuando yo comía mucho en la cena en el desayuno no me daba nada de hambre tipo 10 a 11 me daba hambre pero como le iban a hambre es cierto como el estomago está lleno de comida dejaba más la cena de comerla en el desayuno la te da apetito es cierto es cierto tiene razón tu si como iba a sentir apetito papi es cierto y uno rebaja ajá es cierto quien quien por allá ah yo ah ya vamos a terminar después si mejor démosle porque acuérdense que tenemos que ir a ver el partido también si más que queremos ver el partido para ver palomitas, jugo, soda, riqueza a la vez se lo va a invitar bien usted lo va a invitar ah si papi vamos a ver no me va a decir que vos acá otra vez no no me va a decir que vos no vas a invitar porque por ser Tiktoker y sacar de la batalla hay ya ven qué bella Julio gracias Julio nos vas a invitar a la soda que es muy buenas gente los muchachos es que ustedes si son re huevos vos llegaste tarde el diablo sabemos que el un gran, llegó temprano pero de la mañana para acá qué pregunta mira eso lo que le está diciendo es que es lo que lo llego temprano pero como sabemos que es un gran re huevonazo no cocina ni nada de eso pero igual había comida podían comer o lo que sea a las 4 me levanté mira tu chico madrugador ay no pero si este vengo un chupete como nos los chupetes duran hasta una semana o ese es un chupete es un chupete dice bueno a ver ahí te pico el bueno que chinche le dicen ahora va la bicha para chinche le dice ahora porque le daba un chupete todavía siguen ya déjelo comer pobrecito ah no es quien está ahí el diablo haciendo es el maje viene no les pidieron ay como ya velar iban como no le iban a dar que empezaron a comer ellos ajá ya dijeron que si no los invitan los vamos a acabar va la humildad que tienen ellos porque si nosotros habíamos ido hubieran dicho estos pichos estos pichos re huevonazo ya tuvieron comida y no lo trajeron el chile allá abajo estaba comiendo y por qué estás ahí le dijimos no es que va a venir la cámara guachille 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 y cuando vos los enfocas es que como saben que cuando yo de la cámara yo a quien no enfoco y entrevista de la cámara y que me llevan a invitarlos a suda a veces porque son en llegan las otras y va a pedirla y va a ir son buenas ondas son buenas ondas ven igual saca agua con tres tortillas buen carrera para allá ahí viene viene llenito y viene como si nada mira la boca chupete venga dígame algo usted lleno viene porque viene comiendo chepe chepe qué pasó chepe hasta atorado viene a los compas gracias checo hasta atorado viene traen unas alitas y me dicen yo las hago y me dicen que rica el problema es que yo ayer no había cenado y ahora no desayuné porque la verdad yo no como temprano a las 10, 10 y media a las 9 y media a mi me gusta ya la comida con ganas agarrarla con ganas imagínate solo te levantas a comer o sea comer con una de ajá como que a la fuerza va claro o sea bien para mi si pero comer temprano si no no es como agarrar la comida con ganas porque las tripas cuando te comes la tortilla ya es tan rica tan rica la tortilla que me regalaron y mirad una tostadita mirad nada más rica que debajo de un palo ajá comiendo en el campo es cierto y mirad se siente muy diferente el café cuando viene en botella y viene salgado es cierto que rica esa sensación es cierto por eso hubieran traído desayuno ustedes también para comer aquí abajo el cafecito de él el cafecito de él uh papá a mi me gustaba llevarlo al termo calientito vaya ahora bien traído ah que es man ah gracias Jerry te iba a acabar pero ah gracias 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 como no él anda a hielo agarre agarre ahí agarre gracias agarre daña cama no mentira no no anda vivo si va a creer en la sede había comida iba a creer que no pudieron comer allá que barbaridad venga venga le voy a invitar al muerto y vaya y dale comida ajá si va a ser ¿quién tiene dolor de llegar a comprar? yo 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 va yo de la moto ¿qué vas a comprar? ¿qué vas a comprar? ¿qué vas a comprar? no pero tienes que ir yo de la moto dígame que quieren ¿qué quieren? soda o lo que sea pero es que son muy poquitos sí no va a alcanzar vamos en la cabuda y nos invitan a todos yo pongo dos dólares yo pongo dos dólares yo pongo tres dólares es cierto la cabuda para una soda y nos invitan a ellos también también le regalamos una sodita también y no hace una cama anda hambre pues es que no desayuno ah pero la tortilla no es nada yo no la tuqueé yo la regrese oye oye te dijeron cabuda si papi la cabuda la cabuda papi un dólar entre todos vaya un dólar un dólar un dólar vaya 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 ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? si es vivo si es vivo de las batallas de las batallas con lo que hemos hecho díganme que quieren que traiga lo más principal para el alambre comida pan 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 cabal pan pan de arroz para que abunden pan de arroz como ya le quitaron ah ya le quieren darme díganme mi piso una de estas está buena para ellos porque también trabajan mucho sí es cierto necesitan energía piensen en la salud de ellos me compro un garrafón de agua de agua de agua pero es que agua anda en ellos cama aguas anda en ellos me dice decía Julio Julio el dólar si no es por mí no van a tomar agua escondido y yo lo he hecho cama su dólar sí hermano me lo prestó un dólar gracias es de chistín dólar ahí me tiene chocos chocos no ya me lo tomando ah igual que lo eche también si que tuviera yo lo pusiera sí ya estuvo ya estuvo sí por ahí arriba cuente 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 dos tres cuatro cinco seis a la bicha a la bicha bicha la cabuda para la tienda un dólar un dólar un dólar un dólar no trae no ya estuvo que chepe si tiene eso no no va a ir a gastar diez treinta diez treinta ya estaban como es chepe así que no se por mí ¿quién puso el treinta? devuelvan en los treinta ¿quién los puso? que aquí todo está lavado viene más un dólar el de la norma el de la norma hay cinco de gasolina ah pues sí está bueno en mil y el de la norma doce en mil y el de la norma ahí está doce 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 treinta ahí viene ahí viene ahí viene más ahí viene más ahí viene más para acá solo la chiquita va a dar diez dólares y es tiktoker es verdad sí pero éste las tacañas no 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 no